Como ya les comenté, hoy va a haber saque de honor y el saque de honor 408 de la cultural y deportiva leonesa y Tere, vicepresidenta de la asociación y Tere, vicepresidente y Tere, vicepresidente y Tere, vicepresidente y Tere, vicepresidente ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que ha sido un partido que podía haber pasado de todo, yo creo que tanto podíamos haber perdido como podíamos haber ganado, como al final el resultado que se ha dado, que es el empate. Yo creo que los dos equipos han tenido sus opciones dentro del partido y al final hemos conseguido empatar y después de ir perdiendo, que eso siempre es complicado, y contento por la reacción del equipo de poder empatar cuando se pone tan mal el partido. ¿Cuál es la misma tónica? Espero que veáis cada domingo una mejor versión.